Voy a comprar una barca muy bonita para llevarte a los mares a pasear Voy a comprar una barca muy bonita para llevarte a los mares a pasear Quiero perderme contigo allá muy lejos en donde nadie nos pueda molestar Quiero perderme contigo allá muy lejos en donde nadie nos pueda molestar Si por desgracia la lluvia comenzará y en una isla tendremos que parar Si por desgracia la lluvia comenzará y en una isla tendremos que parar Esperaremos el tiempo necesario para seguir nuevamente hacia alta mar Esperaremos el tiempo necesario para seguir nuevamente hacia alta mar Allá en mi barquita te voy a decir que si no me quieres vas a hacerme sufrir Allá en mi barquita te voy a decir que si no me quieres vas a hacerme sufrir Voy a comprar una barca muy bonita para llevarte a los mares a pasear Voy a comprar una barca muy bonita para llevarte a los mares a pasear Quiero perderme contigo allá muy lejos en donde nadie nos pueda molestar Quiero perderme contigo allá muy lejos en donde nadie nos pueda molestar Si por desgracia la lluvia comenzará y en una isla tendremos que parar Si por desgracia la lluvia comenzará y en una isla tendremos que parar Esperaremos el tiempo necesario para seguir nuevamente hacia alta mar Esperaremos el tiempo necesario para seguir nuevamente hacia alta mar Allá en mi barquita te voy a decir que si no me quieres vas a hacerme sufrir Allá en mi barquita te voy a decir que si no me quieres vas a hacerme sufrir ¡Suscríbete al canal!